Jair Morales, Rumba Elegante Es preciso terminar estos amores si ya empezó el maltrato Es mejor ponerle fin a todo eso que evitar un problema Si ya el amor me tenías murió hace rato Y no creerá que decías amarme tanto Muere el cariño en el preciso momento que siento que más te amo Y ahora por cualquier cosa te pones grosera Delante de la gente yo no digo nada Me vuelves entendido porque me da pena Que todo el mundo sepa que ya no me amas Yo sé que le dijiste a tu mejor amiga Que yo ando muy intenso que te desespero Si mi romanticismo te tiene aburrida Que espera mariposa porque es que no vuelas Vuela, vuela, vete al lugar donde se van los sueños Yo no soy el príncipe azul que anhelas Vaya que tonto y me crees ya tu dueño Vuela, 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 vete al lugar donde se van los sueños Yo no soy el príncipe azul que anhelas Vaya que tonto y me crees ya tu dueño Pero no soy tu dueño Pero no soy tu dueño Yo sé que le dijiste a tu mejor amiga Que yo ando muy intenso que te desespero Si mi romanticismo te tiene aburrida Que espera mariposa porque es que no vuelas Vuela, 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 vete al lugar donde se van los sueños Yo no soy el príncipe azul que anhelas Vaya que tonto y me crees ya tu dueño Vuela, vuela, vete al lugar donde se van los sueños Yo no soy el príncipe azul que anhelas Vaya que tonto y me crees ya tu dueño Vuela, 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 vete al lugar donde se van los sueños Vuela, vuela, vete al lugar donde se van los sueños Vuela, 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 vuela